María Ortega, ¿es peligroso tomar vitamina K2? No, es bastante seguro. Orfilia Cárdenas, ¿cómo puedo bajar el fósforo? Estoy en diálisis. Con las envolturas de agua fría. Para bajar el fósforo cuando alguien tenga insuficiencia renal, lo mejor que puede hacer es agarrar una toalla, la sumerge en agua muy fría que tenga 20 hielos, la exprime y se envuelve todo el cuerpo desde las axilas hasta las nalgas, toda esa área. Encima se pone una toalla seca o dos toallas secas, una cobija y se queda así durante 5 minutos. A los 5 minutos se quita todo y la toalla otra vez la meten en el agua fría, la exprime y hace el mismo procedimiento 3 veces, 4 veces y le bajará el fósforo rapidísimo porque eso reactiva a los riñones y podrá eliminar a través de la orina todos los minerales y electrolitos que sobran. Pero si usted ya está dializada, si usted ya está hemodializada o está empezando con la insuficiencia renal, lo que yo le recomiendo es que se atienda directamente con nosotros para que le demos todo el tratamiento completo, es decir, toda la dieta. Le vamos a decir qué debe de comer desde que se levante hasta que se acueste y le damos las plantas medicinales correctas. Es decir, que pase a consulta y con eso es más seguro o más rápido que se recuperen esos riñones. Es una de las enfermedades que más tratamos aquí en el consultorio, aquí en Herbol, la insuficiencia renal. Y dicho sea de paso, sí tiene una, tal vez no una solución al 100%, pero sí hay una muy buena alternativa, volviendo a las alternativas, con la medicina natural. Porque con la diálisis solamente le van a alargar un poco la vida. Un poco. No la calidad de vida. No la calidad de vida. Con el tratamiento naturista, con un cambio de alimentación, con plantas medicinales adecuadas, le mejoramos la calidad de vida y le incrementamos su función renal en cuanto ya depende de cada... Y van a vivir más tiempo. Eso no lo estás diciendo. Van a mejorar su calidad de vida y van a vivir más tiempo. Porque en cuanto los dializan, llegan a vivir tres años, cuatro, cinco años y ya, ahí se mueven. Ayer entrevisté en la radio a un señor que yo atendí hace seis años. Hace seis años lo atendí de insuficiencia renal y está muy bien ahora de los riñones. No dije que perfecto, pero está muy bien y tiene su vida normal. Oye, pues está bien. O sea, ya no tiene insuficiencia renal. Como la tenía antes, no. No están al 100% los riñones, pero no estaba a punto de morirse como antes. Y no se hincha, no se le sube la presión. Oye, pues está bien. El señor está bien. Pero si se dializa, jamás va a pasar eso. Miren, es que la pregunta, ya desde ahí la pregunta, lo tengo que decir, aquí sí lo tengo que decir, Orfilia, Cárdenas, ahí sí la pregunta está mal. Pues como si me dijera, yo como todos los días rancheritos y cuando me los como me dan gastritis. ¿Qué hago para que no me den gastritis? No, espérate, pues no como los rancheritos. Si tiene una persona, está bajo tanto diálisis, tiene insuficiencia renal. Es lo más probable. ¿Cómo hacerle para regenerar los riñones? Bañarse con agua fría, dieta vegetariana cruda. No lo preguntó. Yo le voy a decir de más, ¿eh? Fíjate, yo prometo así. Sí, yo prometí así aquí en el programa y estoy dando así. Para que luego no me reclamen, ay doctor, no me regañen, no estoy regañando a nadie, nada más estoy, te estoy informando hasta de más, Orfilia, Cárdenas, para tu familiar. Sí. Te aseguro que no es para ella. Podemos hacer por ti o por tu familiar mucho más que solamente bajar el fósforo. Podemos bajar el potasio, podemos hacer que se le quite lo hinchado, bajar la presión arterial, aumentar la función de los riñones. ¿Cómo hacerlo? El té de rú, perdón, de cola de caballo, doradilla, pingüica, pelos de elote, el té de riñonina, todo eso es fenomenal para los riñones. Y dieta vegetariana cruda. María Margarita, ¿qué puedo tomar para los calambres? Tuve trasplante de riñón, también muy relacionado a la insuficiencia renal, y sudo mucho, tomo demasiada agua. O sea, problemas en los riñones. Y ya le trasplantaron el riñón. Es una opción que dan cuando hay insuficiencia renal. Los afortunados llegan a tener trasplante de riñón, y ella, María Margarita, ya tuvo trasplante de riñón, y aún así está teniendo problemas con los riñones. Entonces, una vez más, la mejor alternativa es la medicina natural, con un cambio de alimentación, que se quede con sus dos riñones, aunque no estén trabajando muy bien, pero no porque le vayan a hacer un trasplante y le den un riñón nuevo, no es garantía de que vaya a tener una vida ya... Normal, como nosotros dos. No. lo que tiene que hacer es esos dos riñones tratarlos de manera natural para que se regeneren lo más que se pueda y no llegar a a todos estos síntomas, no llegar a la insuficiencia renal. Igual, pues, lo que hay que hacer es regenerar esos riñones con los test que les acabamos de decir. Dieta, dieta vegetariana cruda, el chayote, la jica, el jugo de chayote es una maravilla, el crudo, el chayote crudo, ya sea con espinas o sin espinas, pero lo va a meter en el extractor, en el extractor y va a salir un jugo como lechita, pero deliciosa. Bueno, no leche, quiere decir un jugo blanco muy sabroso, porque luego si digo leche van a creer que tiene que saber a leche y no, no, es un jugo mucho más sabroso que la leche, medio blanco, pero ese súper diurético, ayuda mucho para los riñones. Excelente. Y seguimos, Carlos, ¿qué es bueno para la prostatitis y callos en la planta de los pies? Bueno, son dos preguntas muy diferentes, pero para la prostatitis, que eso es lo más delicado que veo en tu pregunta. Esa es una infección y una inflamación de la próstata son bacterias normalmente y son muy agresivas, son difíciles de eliminar. Es posible que la prostatitis se haya presentado después de una biopsia de próstata. Es posible, no lo sabemos. yo le recomiendo a ese paciente que haga dieta vegetariana cruda unos 15 días, que tome el jugo escorpionazo, limón, ajo, cebolla, perejil, sal de grano, chile piquín, perejil, me faltó también, creo, y lo mejor va a ser que se haga baños de asiento con agua muy fría, pero también sería muy bueno que venga a consultar porque sí, es un tema muy difícil lo de la prostatitis y los callos, él le puso callos con Y, esos son los del mar, eso se come, ¿no?